Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. Proyectan crear un nuevo colectivo LGBT en Artigas. Nosotros hoy estamos viendo cómo podemos hacer para poder formar un colectivo acá en Artigas. Después de la instancia que tenemos, de la actividad que estamos haciendo acá, nosotros vamos a reunirnos para formar un colectivo acá en Artigas. ¿Cuáles son los objetivos de ese colectivo? Mirá, los objetivos, justamente estábamos hablando sobre eso en este taller. Nosotros lo que queremos es, primero, fortalecernos a nosotros. Para después ver paso a paso las cosas. Cómo se va a empezar este ADAR. Vamos a tener apoyos del colectivo de Bella Unión, que nos va a estar apoyando. Y bueno, hacer eso para poder decir, Artigas tiene un colectivo, que no está dependiendo de un colectivo de Montevideo, que quizás que en Montevideo ni se acuerda nuestro. ¿Hubo otros intentos de colectivos que se conformaron aquí en Artigas? ¿Qué pasó que no siguió después? Mirá, la gran cosa es que los colectivos que se han formado, que se empezaron a fortalecer acá, después se empezaron a esparcir. Se dividieron, cada uno se fue para un lado, a buscar nuevas fuentes de trabajo. Entonces, acá lo que nosotros vamos a hacer es esto. Los que están acá y que pretenden quedarse acá, de hacer eso. El colectivo de Bella Unión, que ya ha estado formado hace cinco años, tiene una experiencia muy buena en el campo del trabajo con la sociedad. Y bueno, apoyando siempre las iniciativas, más allá de que nos conocemos de años, las iniciativas de crear un nuevo colectivo en la ciudad de Artigas, un colectivo comprometido en los derechos de la comunidad LGBT y también abierto a otras organizaciones. Y la realidad de Bella Unión, en estos cinco años hemos visto un cambio muy positivo ante visibilizar la comunidad LGBT, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y también heterosexuales, que también entran dentro de las orientaciones sexuales. Y bueno, estamos muy felices hoy de estar aquí, compartiendo también una jornada hermosa de formación. Y bueno, más que eso, agradecer.